Gracias, gracias, Wadner, Amado, Carolina, Francis y todos los muchachos del estudio y producción. Hoy quiero compartir con ustedes sobre el voto en el exterior, de la diáspora dominicana en el exterior. Pero antes, quiero traer a la memoria parte de la política mediática que tiene el PLD en contra del PRM. Primero, se acusó al PRM de que fue el culpable de las frustradas elecciones de febrero. Luego, se dijo y salió en el Diario Libre que el italiano, diagnosticado con el primer caso de COVID aquí en el país, lo trajo Luis Abinader para ser su asesor. ¿Cómo hacer? Sí, eso se dio en el Diario Libre, está ahí. ¿Cómo es? Sí, en el Diario Libre está. Luego, Raquel Peña, la vice de Luis, fue la que propagó el COVID en una fiesta privada. También está en los periódicos. Luego, el incendio de Duquesa fue culpa también del PRM. Luego, el incendio en Santiago también fue culpa del PRM. Y hay un cuartel policial frente a donde sucedió el incendio. Y al otro día se aparece Abel Martínez hablando hasta sin mascarilla, pero rápido, ya inmediatamente dando las acusaciones sin investigación. Lo cierto es que ha habido una política de falsificación, una política de espionaje directamente dirigida del gobierno. Inmediatamente pasamos todos esos traumas. Viene el caso de las elecciones para el 5 de julio. Los dominicanos ya empezaron hace ya varias semanas con el terror, con el temor, con infundir miedo y a manejar algunas cosas medias delicadas. Luego destapan que los dominicanos no van a poder votar en el exterior. No van a poder votar los dominicanos en el exterior porque esos países tienen el COVID. En materia constitucionalista, Francis, yo quiero que tú me digas, el derecho del dominicano a ejercer su derecho al voto, valga la redundancia. Donde quiera esté, según el Jus Sanguis y Jus Solis. Nosotros tenemos resuelto el problema de la doble nacionalidad. Y eso fue un logro para poder darle vigencia a los derechos fundamentales en la República Dominicana, también en el exterior. Sí, así es. Es decir, que se computa que es un derecho fundamental para los dominicanos en el exterior ir a votar ese día. Y los estados amigos, donde tenemos relaciones, deben garantizar los mismos derechos que nosotros garantizamos para sus ciudadanos aquí. Porque cuando Estados Unidos está en votación, aquí se vota en la embajada y en otros residuos. Muchísimas gracias, Francis. Yo quiero... Hay un elemento, hay un elemento furbio. No todos los dominicanos en el exterior se están nacionalizados en el país en donde están presidiendo. No todos. Claro que sí. La garantía, sí, el Estado dominicano debe garantizarle a todo dominicano, en cualquier parte del mundo, la posibilidad de ejercer el derecho, sobre todo ese, que es el más importante. Pero tiene que ser bajo las reglas del país en que se encuentra. Claro que sí, claro que sí. Totalmente de acuerdo, doctor. Es decir, cumpliendo el protocolo que ellos han establecido para este Estado. Señores, los dominicanos son los responsables, en la diáspora, son los responsables de la remesa que envían a República Dominicana, a su país de origen. Esa remesa, que el año pasado llegó a más de 7 mil millones de dólares, todos estos años, es la que ha sido la coyuntura, la medular, el complemento vital para que aquí pueda mantenerse una macroeconomía más o menos estable. Aparte de los préstamos y el turismo. ¿Y qué sucede? Solamente son buenos para enviar remesas. Solamente son buenos para enviar cajas. Solamente son buenos para venir en auxilio de nosotros. Yo envié a producción un listado por regiones en los países del exterior, cómo está comprendida la población dominicana. Ahí estamos. Electores que hay en cada una de las circuncriciones. En la 1, que corresponde a Boston, New Jersey, New York, Philadelphia, Herdington y Washington, hay 366 mil 954 electores hábiles en 676 colegios. Tiene más que la provincia de Duarte entera. Circuncrición 2, 117 mil 869, 217 colegios, Orlando, Miami, Panamá, Puerto Rico, Islas y Venezuela. Región 3, que corresponde a la parte europea, 111 mil 56 electores. En total, casi 600 mil electores. También envié a producción lo que dijo Miguel Varga. El video donde Miguel Varga, como canciller, estaba hablando. Ahí está. Ahí está, audio, por favor. Se pueda permitir. Hasta ahora no es posible la celebración de elecciones en el exterior, según las indicaciones que hemos recibido del Departamento de Estado. Sí, fíjate, yo creo que hay una gran confusión. El Departamento de Estado no tiene jurisdicción sobre las elecciones en los diferentes estados de la nación americana. Quien tiene jurisdicción sobre eso, quien maneja las elecciones en las primarias, las elecciones, toda la armadura de una elección, son los estados. Y está regido por la ley electoral de los estados. O sea, la primaria nuestra, que fue propuesta y se movió para junio 23. O sea, nosotros tenemos elecciones aquí el 23 de junio. Semana y media antes del 5 de junio. Presidenciales, incluso el gobernador había suspendido las primarias presidenciales por razón de que no hay competencia ya. Y una jueza federal, Anlisa Torres, anuló la orden ejecutiva del gobernador y exigió de que se abrieran las elecciones también para las primarias presidenciales. Yo tengo elecciones el 23 de junio, una semana antes. Pero no solamente eso. El estado de Jardín, vecino, tiene elecciones el día 7 de julio. Maryland y Pensilvania tienen elecciones el 2 de junio. O sea que... Entonces, si es así, congresista, ¿por qué el Departamento de Estado envió una comunicación? No, eso fue mal interpretado. El Departamento de Estado me dijo a mí ayer... El Departamento de Estado me dijo a mí ayer que ellos nunca, nunca dijeron que no a las elecciones dominicanas. Incluso que ellos no tienen jurisdicción sobre ese asunto. Lo que ellos dijeron fue que como estábamos en el medio de una pandemia, ellos recomendaban que se tomaran medidas sanitarias para proteger la población. Incluso... Se lo dijeron por escrito. Por escrito, ahí está el documento que emitieron ellos, claro. Muchas gracias. Y dentro de esos muertos, la diáspora dominicana tiene una gran carga. Y desde aquí no ha habido ni un mensaje de consolación. Ni un mensaje de consolación a esas familias dominicanas que han perdido sus seres queridos en Nueva York. Sin embargo, en el mismo Nueva York va a haber elecciones. Ahí lo está diciendo Adriano Espaillat, un representante de Estado de allá. Y las cartas están ahí. Están ahí las cartas de Estado. Yo las envié también a producción. Ahí hay una carta donde aparecen diferentes personalidades de la diáspora dominicana, de diferentes lugares, solicitando a Castaño Guzmán que le permitan ejercer el derecho al voto a la diáspora dominicana. Muchas son las cartas que se han enviado. Ahí está Pasey, ahí está Nueva York, ahí está diferentes estados. Y también está la carta, no sé si la envié, la carta del Departamento de Estado, de Estados Unidos, donde cada Estado con sus reglas, con sus normas, da las condiciones para que el dominicano pueda ejercer su derecho al voto. Cualquier ciudadano, cualquier nación, bajo el protocolo que eso indica. Por lo tanto, otra falsedad, otra falsedad desde aquí. Tenemos derecho, a ese derecho constitucional, valga la redundancia, de ejercer el voto en cualquier parte del mundo que estemos, con esos países que tenemos relaciones diplomáticas. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a Fulvio por su comentario del día de hoy.